Ministerio del Interior Bueno, en realidad fue muy duro el haber enterado que estoy con esta insuficiencia renal como es el problema de los riñones más o menos estoy aproximadamente unos dos años estuve en diálisis gracias a Dios la institución policial me supo ayudar de muchas maneras mediante el hospital de la policía, la Dirección Nacional de Salud como les comentaba fue un ente muy importante para que me pasen al hospital las Fuerzas Armadas y gracias a Dios estoy aquí ya trasplantado, muy contento, muy feliz es una forma de vida diferente, es como volver a nacer básicamente yo estaría gastando las pastillas que a veces no existen en el hospital que son mínimas, enteramente la institución está cubriendo todos los gastos como les digo ha sido de mucha ayuda la institución policial en mi caso estoy muy agradecido porque he visto la colaboración de mis compañeros los señores jefes que me han sabido entender en cuanto a lo que tengo que irme a terapias a citas médicas, entonces estoy muy agradecido con todos mis compañeros y en sí con la institución es un paciente afiliado al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional padece de insuficiencia renal crónica avanzada por lo que se encontraba en tratamiento con diálisis por aproximadamente un año pues Darwin tiene la ventaja de que ha sido favorecido con una oferta de un riñón gracias a la generosidad de la sociedad ecuatoriana lo que le ha permitido cambiar su estilo y su calidad de vida esto quiere decir dejar de hacerse diálisis y pasar a una nueva fase del tratamiento que es el trasplante de riñón bueno, el proceso de trasplante tiene varias etapas una etapa inicial que consiste en el proceso de identificación del probable donante donde se hacen las pruebas de compatibilidad y se verificó con qué paciente era compatible el trasplante entonces se evidenció que con el caso del señor policía era compatible de forma simultánea que se hizo esto nosotros desde la INDOT Quito nos comunicamos con el paciente a través del hospital que está haciendo el proceso ellos se encargan de localizar al paciente e indicarle que se acerque al hospital para el tema del trasplante que hay un probable donante Ministerio del Interior el número que está haciendo esto VENURE�� mi Nikki el número de Gracias.